63 Zadавать вопросы 2 Haciendo preguntas 2 ¿Dónde hay una cancha de chicas? 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 ¿Tienes un pasatiempo? ¿Hobby? ¿Tienes un pasatiempo? ¿Tienes un hobby? Yo juego al fútbol Yo juego al fútbol ¿Dónde hay un campo de chicas? ¿Dónde hay un campo de chicas? ¿Dónde hay un doctor? ¿Dónde hay un doctor? ¿Dónde hay un doctor? Yo tengo un coche Yo tengo un coche Yo tengo un carro Yo tengo un carro ¿Dónde está el aparcamiento? U meña es suéter. Yo tengo un suéter. Yo tengo un suéter. U meña también hay una curta y jeans. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Blue jean. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jean. ¿Gde estirальная машina? ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? U meña es suéter. Yo tengo un plato. Yo tengo un plato. U meña es noz, vilka y ложka. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. ¿Dónde están la sal y la pimienta? ¿Dónde están la sal y la pimienta? ¿Dónde está la sal y la pimienta? ¿Dónde está la sal y la pimienta? ¿Dónde están la sal y la pimienta? Gracias.